Hoy vamos a preparar una auténtica mezcla de todo un poco. Gaspachos manchegos de pulpo con cochayullos. Esto no lo he visto nunca y no sé ni cómo saldrá. Primero hiervo unos langostinos congelados que se tiran en el agua con el que luego herviremos el pulpo. El langostino directamente congelado y cuando levante el hervor entonces se sacan los langostinos. Se pelan y con las cáscaras y las cabezas y el caldo entonces herviremos el pulpo. El pulpo no hay que cocerlo del todo aproximadamente unos 40 minutos porque tiene que estar un poquito preparado porque para lo que es el gazpacho con 18 minutos tendremos bastante con la pasta. Bueno, una vez puestas todas las pieles del langostino añadiremos un poquito de laurel, un poquito de pimienta y medio ajo porque el pulpo es pequeño cortado. Y ahora procederemos al bautismo del pulpo. Es una de las modalidades, hay otras. Se mete el pulpo y es solamente meterlo y sacarlo. Esto se hace tres veces y es para que el pulpo se vaya encogiendo poquito a poco. Cuando vuelva a hervir se vuelve a meter un par de veces más y ya se deja. Y el tiempo dependerá del tipo de pulpo. Aquí yo calculo que este pulpo por el tamaño necesitará unos 50 minutos menos 15 son 35. 35 minutos lo pondremos hirviendo. Como vulgarmente se dice la luz se hizo. Bueno, primero sofreiremos unos ajitos le damos simplemente unas vueltas y le añadimos cebolla roceada cuando esto esté ya un poquito hecho le añadiremos un poquito de pimentón procurando que no se nos queme premio y luego le añadiremos el caldo ahí tenéis el pulpo ya troceado con los langostinos que trocearé ahora luego el cochayuyo cochayuyo que también trocearé y nada lo único que hay que ponerle junto con el caldo es una pastilla de caldo de pescado un poquito de tomate frito colorante para los maníacos y luego lo que es la pasta lógicamente la mejor es la fresca y natural pero por aquí no hay entonces esta que está al vacío francamente está buena cuando esté sofrita la cebolla pues nada el pimentón todo bien troceadito el caldo que haga todo chup chup y luego 20 minutos he hecho el sofrito ahora lo único que queda es ponerle que ya lo hemos troceado todo el pulpo los langostinos se le pueden meter también unos choritos ¡epa! que se me va el caldo magi o gallina blanca según como se quiera y por aquí se colaba una piel de langostino bueno esto simplemente darle un par de vueltas añadiremos la pasta digo perdón el caldo vamos a subirle un poquito el fuego bueno esto que le estoy echando no es leche es que he metido aquí el caldo ahora le añadimos el caldo que haga chup chup y luego ya antes antes de comer vamos a echarle el caldito la pastilla luego hay que comprobarle el gusto de sal y los conchayoyos por ahí flotando vale y luego ya se acabó luego simplemente tirarle el colorante tirarle la pasta y unos 18 minutos que repose un par de minutos y a servir bueno ya tenemos esto calentito y ahora se echan los las pachos y a esperar unos 18 minutos es conveniente remover a menudo para que no se peguen y eso es todo os voy a enseñar mi tortilla por si nos quedábamos con hambre una bonita tortilla y esos gazpachos para cuatro personas que aproveche cuando los langostinos empiezan a flotar y nada más levanten el hervor hay que sacarlos el marisco es preferible que esté un poquito crudo de todas formas estos langostinos luego tienen que pasar por unos 18 minutos con la pasta ahí están los gazpachos ya preparados ya los hemos apagado tienen la consistencia de un gazpacho como Dios manda y ahora hay que dejarlo reposar un par de minutos así que le vamos a poner esto y que reposen